¡Buena! ¡Ya está la salida! ¡Es el tremendo escopulario! ¡Apacísele bonito, muchachos! ¡Apacísele bonito! ¡Ya está el espectáculo! ¡Es el gramo de oro! ¡El gramo, el gramo, el gramo, el gramo, el gramo! ¡Luciendo la bote y se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Las escuelas empiezan a correr! ¡Epa! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Póngale lazo! ¡Póngale lazo, que el kirchner y el mordió el cuadro! ¡Esta es el cuadro! ¡Es el Judas Cuenta! ¡Aquí bonito! ¡Ahí está la petalla! ¡Epa! ¡Qué bonito, flamenco en reparo! ¡Un quirete! ¡Un quirete que le pega el poder! ¡La rebota! ¡Rebuenta de la muerte! ¡Epa! 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 ¡Esta es el tremendo judas! ¡Es el magnífico! ¡El magnífico! ¡Lustiendo la bota! ¡Ahí está el torno el Judas! ¡Es todo este alto derecho de la hudea! ¡La petalla! ¡Epa! 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 ¡Cota! ¡Ja, ja! Ahí está la salida, la revuelta, la marcha bonito. ¡Maldillo especial! ¡Es el tucán! ¡Es el tremendo coyote! ¡Vale, me atoro, muchacho! ¡A la revuelta lo quiere sacar! ¡Un jinete que le pelea de poder a poder! ¡El tremendo coyote! ¡Y se acaba, y se acaba, y se acaba! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ahí está la metalla! ¡Ja, ja! ¡La revuelta, la revuelta, la muerte! ¡Un jinete que le pelea de poder a poder! ¡Y se acaba, ja! ¡Écheme la contra, raza! ¡La revuelta, la muerte! ¡Es el pedazo que va a ser matado! ¡Es el gallito! ¡El gallito, el gallito! ¡Y se acaba, se acaba! ¡Cuatro, tres! ¡Ahí están las lásticas, la revuelta! ¡Epa, le, pa, le, pa, le! ¡Y qué bonito, qué bonito! ¡Lástima que dure! ¡Un poquito le cae! ¡Tres, dos, uno! ¡Un trago! ¡Y ahí está la salida, la revuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí está ese terreno de trazo! ¡Agarra ese muchacho, loco! ¡Se va a sacar! ¡Mire el bar! ¡Échale un agarro! ¡Quínteselo! ¡Quínteselo, pelado! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Epa, le, quínteselo, muchacho! ¡Quínteselo! ¡Póngale lazo! ¡Póngale lazo! ¡Ese es el señor Pazuki! ¡Ahora suelta, compa! ¡Y ahí está la salida! ¡Mire el bar! ¡Y ahí está el chuki! ¡Y ahí está la sombra! ¡Agarra ese bonito! ¡Y sigue la venta de caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Bárbaro! ¡Apriéntenos! ¡Prespecamos el fe! ¡Y ahí está la sombra! ¡Juanca! ¡Y ahí está! ¡Mire el bar! ¡Gárrao! ¡Y ahí está la unidad! ¡Ahí está el chuki! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡El chido! ¡Y este público le brinde el aplauso bonito! ¡Que veanle la cabeza! ¡Ja, ja! ¡Y sigue! ¡Juanca! ¡Y ahí está la salida! ¡Y de la base! ¡Ahí está el viejo Paulino! ¡Un toro que riquea! ¡Y ahí está el rato! ¡Se pasa, se queda! ¡Agarra ese bonito! ¡Y ahí está bien sentado! ¡Y ahí se aplaude! ¡Dónde está el aplauso Chihuahua! ¡Que bárbaro! ¡Que ahí está! ¡Agárrese mi grato de Guajuapa! ¡Que bárbaro con! ¡Que siguen! ¡Y siguen! ¡Y siguen! ¡Si señor! ¡Sus señores! ¡Fuerta cumpa! ¡Y ahí está hecho con errores! ¡Ahí está el truquillo! ¡Un chidete bien sentado! ¡Apacizando la metralla! ¡Jálalo! 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 ¡Sácalo de arriba! ¡Jálalo de centro! ¡Jálalo de centro! ¡Jálalo de centro! ¡Jálalo de centro! ¡Dónde está el truquillo! ¡Vuerta cumpa! ¡Vuenos cristales! ¡Dónde está Querida con la suerte! Una vez se quedó, toma la besita! ¡ brightness! ¡Buena cumpa! ¡Ay básicamente va! A mi se me hace que así sea su papá la primera vez que agarró La cocha que no me vaya a reventar esa cocha Chicos, ahora si Agárrese mi perrito de la bañada Que chula Mira como saluda el público Saluda al público Ahí está el perrito de la cañada Entonces, es el mobús Ahí está Ahora si Mueve, mueve, mueve Agarré ese átimo Agarré ese átimo Quítense, quítense Cuidado, cuidado Ay, qué bárbaro Le sacó la pomada Hijo de su pelona Hay dolor ¡CAVege reyes! A2 Sierra Y Sereo esta mañana A los treinta de Adios ¡PC! 6 3 Men Out Ahí está Te macho Le saco Y ahí está La vuelta y car successes Y barrio Impacto norma Y B Y Mi auto Dem Trevio Ahí está ¡Aquí va a ser! ¡Y el marito de la cañada! ¡Oye! ¡La música! ¡El hermoso! ¡El hermoso! ¡Oye! ¡Quítense, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Híjole su margen preto! ¡Giro! ¡Y sigue! ¡Ja, ja! ¡Ahí están! ¡Ahí! ¡Quítense, no, muchachos! ¡El árbol! ¡Ay, mamá! ¡De nuevo, órale! ¡Eso! ¡Ahí están! ¡Suelen! ¡No! ¡Ahí se quedó! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahí se va el perrito de la cañada! ¡Ahí se va el perrito de la cañada! ¡Y ahí está la salida! ¡El árbol, sí señor! ¡Y ahí está el palmo negro! ¡Y ahí está el niño maravilla! ¡Un toro que gira! ¡Un guillante con la preta! ¡Y hasta el público le brinda el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso bonito! ¡Ja, ja! ¡Ele sigue, sí señor! ¡El árbol, mejor! ¡Mamá! 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 se va, se va, se va, se va! quítanselo, quítanselo pítanselo